¡no no no no! ¡ah! ¡ay miguel! ¡ay miguel! ¡vamos! ahora si vienen los chidos ¡ay! ¡pero que ha pasado! eso no es tuyo mi hermano, eso es tuyo ahora si viene lo chido mira esto mira esto vamos 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 a partir vamos a partir es una broma es una broma es una broma Mi hermano, ¿cuál es el vacile tuyo? ¿Qué te pasa, mi hermano? Ey, chiquete, estoy durmiendo y tú me vas a venir a levantarme. No te estoy viendo que agarraste el pozo y me espalto la cara. Eso no es mío, vale. Ey, cálmate. Casi es una... Cálmate, mi hermano. Esa es una broma, bebé. Esa es una broma, mi hermano. Cálmate. Mira esto. Mira, la moneda y tú te la pones ahí, es para la rueda. Eso no es tuyo. Es una broma, espérate. Cálmate, cachú. Es una broma, bebé. Cálmate. ¿Qué dijiste, coroné? ¿Qué dijiste, coroné? Opa, eso no es suyo. ¿Qué, hermano? Eso es tuyo. Claro que no es mío, pero ahora sí la es. Eso no es tuyo, mi hermano. ¿Cómo te pones una broma haciendo una broma? Ahora sí vienen los chidos. ¡Ay, un bolso, bebé! ¡Ay! ¡Ey, tréeme, hermano! ¿Qué vale, mía? ¡Téjate, hermano! Cálmate, cálmate. Cálmate, hermano. Cálmate, cálmate, cálmate. ah 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 no 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 ah 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 pero esto que es ah 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 no 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 ah 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 ¡Sí! ¡Tambio! ¡Tambio! ¡Vamos a ver! ¡Que me parezca! ¡Que te la nena, mira! ¡Mierda! ¡Embuste mamá! ¡Soltaste las mías para darte la tuya! ¡Embuste! ¡Embuste mamá! Te estoy viendo. ¿Qué? No disculpas, es una broma. ¡Saltame! ¡Mira! 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 ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! ¡P*** que me entiendo! ¡P*** que me entiendo! ¡Venga, bebe, te quiero agarrar la cartera, bebe! ¡Ella! ¡Te quería agarrar la cartera! ¡Una cartera! ¡Una cartera! Disculpa, disculpa, es una broma, bebe! ¡Apúntele bien! ¡Están pillados! ¡Están pillados! ¡P*** que es, p*** que es, p*** que es! ¡P*** que es, p*** que es! ¡P*** que es, p*** que es tu vaina! ¡P*** que es que te has robado la cartera, bebe! ¡P*** que es así, marido! ¡P*** que es, p*** que es! ¡P*** que es! No, 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 no Se está huyendo, se está huyendo Ven a la cartera Ven a la cartera Yo se la voy a regresar, ¿qué pasó? No, porque te estoy viendo con la mala intención No estás loco, ve Es una bombida, mira la cámara ¿Por qué vale? ¿La cartera? Si, ¿Se la quería robar la cartera a la señora? No, 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 no. ahora si viene lo chido pero que ha pasado eso no es tuyo mi hermano eso es tuyo cogelo 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 mira esto ¿y que vale? ¿pero esto que es? ¿y que te pasa mi hermano? no 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 ay Miguel ven ay Miguel ven ay go vamos ay ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a hacer la prueba, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Mira esto Run Hey mi hermano espérate que es una broma Hey mi hermano carma Es una broma Es una broma mi hermano La cámara ya mi hermano ¡Fuera! 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 ¿Qué dijiste coronel, mi hermano? No, 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 no... ¡Fuera! 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 Ahora si viene lo chido ¿Qué hiciste? ¿Vamos? ¿Eh que? ¿Te fuiste en blanco o qué? ¿Te fuiste en blanco o qué? Es una broma Es una broma, era la broma ¿Es una broma que? ¿Qué p... Quiero expresar mi agradecimiento por haberse suscrito a mi canal.